Música Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Preparados para entregar entonces este primer premio Categoría vino tinto de la costa En el Día Internacional del Cope Latinismo Y la novena fiesta del vino de la costa Berizo 2012 Primer premio que entregan a su Secretaria de Producción La doctora Adriana González Es para Primer premio Categoría vino tinto de la costa Para Gerardo Davidiu Gerardo Davidiu Se hace credor de este primer premio En la categoría vino tinto de la costa La entrega de este plato Y un diploma por su participación Ganador entonces Del primer premio En la edición De la fiesta del vino de la costa Berizo 2012 Gerardo Davidiu Gerardo Davidiu Primer premio En pos de proteger Un patrimonio que tenemos tan precioso En este lugar Es el La historia de Berizo De la cultura de Berizo Y que estamos velando Para que no se pierda Que no se destruyan Este lugar Por eso estamos tratando de Salvar al monte Sobre todo las cosas Porque hay obras Mezquinas Que están queriendo destruir este lugar Así que Bueno Queremos que sea para Las próximas generaciones Y que Lo que pudimos Lo que hemos podido disfrutar Durante Mucho tiempo Se puede hacer y disfrutar ¿Qué característica tiene su producto Y que fue Bueno Premiado por el jurado? Es un vino clásico Con la uva Que se Ha cultivado durante Más de 200 años En este lugar Y que Uno trata de rescatar De aquellos sabores De aquel buquet Que existía en un tiempo atrás Y bueno Tratando de rescatar Esto Bueno Adriana González Contanos un poco Cómo se viene desarrollando Esta novena fiesta del vino Bueno Bien Con mucho frío Pero Contentos Porque Bueno Por la cantidad De De puestos Sobre todo Que hacen Su apuesta Para presentar Sus productos Acá en esta fiesta Con el público Que acompaña Así que bueno Esperando mañana Para tener un balance final Pero en principio Estamos Conformes ¿No? ¿Cómo colabora El municipio De la ciudad De Berizzo Con los viñaderos? Y de diversas formas ¿No? O sea Hay un estrecho Vínculo De trabajo En conjunto Que tiene que ver Con apuntalar Sobre todo La producción De Durante 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 Todo el año ¿No? O sea Vinculando Articulando El municipio Sobre todo Con Los programas Nacionales Provinciales Con Las instituciones De asistencia Técnica Tenemos Tenemos Una mesa Local De desarrollo Rural Que es donde Todos los actores Vinculados Al desarrollo De los productores Nos sentamos A discutir Con herramientas Que a veces Llegan al municipio Pero se discuten En esa mesa Y bueno La fiesta Es un esfuerzo Muy grande De parte del municipio Para Para poner La disposición De todos los productores Y de toda la comunidad ¿No? ¿Y cuáles son Las expectativas De acá Futuro? Bueno El proceso De producción Agropecuaria Sobre todo Que es el sector Que estamos hablando Viñatero en particular Esperemos que siga Como está pasando ahora Que sigue Creciendo Que sigue Involucrando Nuevas producciones Agregándole valor Así que bueno Esperemos que sigan Digo Se van involucrando Nuevos actores Nuevos productores Así que Consideramos que es Algo que todavía Tiene bastante camino Por resolver ¿Cómo es tu nombre Y cuál es tu cargo Digamos Dentro de la cooperativa Agrega 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 Presidente De la cooperativa Agrega Pablo Chambura Contame Cómo se viene Desarrollando Esta novena Fiesta del vino Bien Se están Concretando Las metas Del primer día Que es el día Más crítico Porque es cuando Está toda la coordinación De los están Así que bueno Los productores Están cómodos Hay buena ¿Cuántos productores Están participando De esta fiesta? Entre productores Y elaboradores Más de 140 ¿Y cuáles son Las expectativas De acá Hasta la financiación De la fiesta Y en adelante Esta es una fiesta De la economía Sociedad Básicamente Se busca Que los pequeños Productores Tengan un punto De venta Para sobrellevar Lo que queda Del año Así que Hasta ahora Hemos tenido Buena repercusión Y mañana Es el día Más fuerte Así que Por muchas Expectativas ¿Y cómo ven El apoyo De la comunidad? Yo creo Que ya Es una fiesta Que está instaurada Después de nueve años El público Es de Berizo La Plata Y Gran Buenos Aires Principalmente Así que es una fiesta Que tiene esa partícula Que trasciende La frontera De Berizo Es donde está